¿Qué tal chicos? Estamos acá en la marcha a favor de Pedro Castillo con los castillistas y vamos a preguntarles algunas preguntas a ver qué sale, ¿no? ¿Qué obras podemos resaltar de este...? Estaba haciendo buenas obras. ¿Qué obras podemos resaltar en específico? Cambio de la Constitución, por ejemplo. Pero eso no es una obra, una obra que le guste del presidente Castillo, porque todavía no lo cambia, ¿no? Iba a cambiar, ¿cómo se llama? Las universidades de gratis en los escolares, para los niños. Pero eso es un proyecto de ley, una obra en específico que le guste. Claro, claro. Una obra que le guste no me acuerdo. Mira, mira. El cierre del Congreso, mi hermano. El cierre del Congreso. ¿Por qué queremos cerrar el Congreso? Porque el Congreso es bien organizado para corrupir nada más. Están organizados para hacer lo que quieren. Cada año siempre ha sido así. ¿Qué cosa en específico le ha molestado el Congreso? ¿Qué cosa en específico le ha molestado el Congreso? Lo que hace ley es a favor de las grandes empresas. Claro. Por ejemplo, ¿qué ley le molesta? La ley, a ver, discúlpeme, estoy un poquito de este que no puedo responder a eso. ¿No recuerdo ninguna ley? No, no, sí, sí tengo, pero no me recuerdo ahorita. ¿Qué obra puede resaltar del presidente Pedro Castillo de todo su mandato? No, que las obras recién se van a realizar en el 2023. No, no, no tengo las obras exactamente. Pero sí, el 2023, pero no sé si se va a poder ver. ¿Usted está en contra del Congreso? Sí, estoy en contra del Congreso, porque la mayoría no hay leyes para el pueblo. ¿Qué congresista es el que le molesta más? ¿Más? ¿El qué congresista? No, no tengo el nombre, pero la mayoría son de Keiko. Bueno, hay uno que propone, no sé si usted también está de acuerdo en devolver la libertad a Pedro Castillo. Injustamente está calumniado, injustamente. Porque Pedro Castillo estuvo haciendo un buen gobierno, Pedro Castillo. Pedro Castillo estuvo haciendo un buen gobierno. Un poco de trabajo, pero estuvo haciendo un buen gobierno. ¿Qué obras puede resaltar de Pedro Castillo? Bueno, ahorita no tengo mucho conocimiento. Lo que sí sé es que está levantando a varios lugares apoyado para que hagan concesionarios. Eso es lo que me he enterado hace poco. O sea, ninguna obra en particular. No, no, que le recuerdo no. Pero sí que sí, no le han dejado trabajar. Pero se le nota a grandes que él ha querido trabajar para el pueblo. Él está unido con el pueblo. Él ha tenido intenciones para trabajar. Se nota, se nota.